No es gracioso. Bueno, es gracioso, pero... ¡Buenos días! Estoy peinando a Kiché para la escuela y vean, le descubrí un nudito aquí enfrente en lo que es el plequito, pero también donudito no lo puedes ver. Te hagan de cuenta que es un nudo, así como que se enredó el cabello. No, no, espérate Kichi. Así que tuvimos que recorrer las tijeras. Pero espérate, también no mamá, hay que separar los pelos que no están enredados. Tengo miedo. No nos va a quedar de otra porque está en serio. ¡Qué nudo! ¡Horrible! Espérate Kichi. Lo vas a cortar exactamente... Arribita, aquí mira, arribita del nudo, ¿ok? Arribita, arribita. ¡Ay Kichi! ¡Tas cao pelona! Es que no, sí estaba bien. No queremos que podamos desenredar este nudo. O sea, vean, es un nudo supreme. ¡Supreme! ¡Supreme! Déjenme peinar aquí, Chiqui, le falta poquito para su clase. Hoy me andan fachas como ayer. Ayer se me tomé todo el día para descansar y hoy pues ya me puse cómoda, pero pues ya me di... Una manita de gato, ya no me veo tan dormida, ya simplemente traigo pestaña, chinita, ceja, delineador, chapstick y poquito rubor. No traigo base porque tampoco pues quiero maltratar más mi rostro si no me estoy en casa. Y pues me puse esta blusita en manga larga, la siempre traigo normalmente en manga corta, pero como está frillito. Y pues mis pantaloncitos, ¿no? Los de siempre y pantuflas porque vamos a estar aquí en casa. Los niños todavía están en clase, voy a ponerme a adelantar la comida porque hoy nos toca de nuevo salir por los lunches que nos da la escuela. Entonces en un rato más nos vamos. Pero ya tengo todo limpio aquí el cuarto. Mira, ahí está. La cuartita se acaba de meter de hace rato. Y pues ya, todo clean. Ay, clases en línea, me vuelven loca. Vean mensajes y mensajes y mensajes con los maestros. Tienen un chest los niños ahorita. Y primero no la dejaba entrar. Ya una vez que la dejó entrar, ayer lo estaban haciendo y se borró el proceso. O sea, aquí ya dice cero, no se alcanza a ver bien, pero ayer ya llevaba la mitad y se pone que hoy lo terminaban el chest. Y ahorita me dice la maestra que por qué razón, que ella no conoce el programa, todo lo que hicieron ayer se fue. Que está pasando con muchos otros de los estudiantes y que no lo sabe por qué se hizo desde el principio. Así que tienen que comenzar de nuevo. Y así que ahorita dice, él tiene que empezar de nuevo su chest. Está un poco molesta porque ya perdió, pues ayer, ¿qué pranzidama? Como más de una hora haciendo el examen ayer, ¿verdad? Y tienen que empezar otra vez de nuevo. Cosas, cosas de estudiar desde distancia. Bueno, aquí estoy haciendo de comer. Ya tengo frijoles aquí de la olla, se están calentando, ya se me ha hecho. Estoy haciendo arroz y para las calabacitas. Son las 12. Ya que nada más apago esto y me voy por el lonche de los niños. Porque a las 12 empiezan y ya son las 12. Unos 10 minutos más, yo creo, en lo que está esto. Porque las calabacitas siempre se las echo al final porque no me gustan tan... Las calabacitas no me gustan que queden tan cocidas. Entonces siempre se las echo al final. Bueno, aquí vamos corriendo por los lonches. En esta ocasión tuve que dejar a los niños porque no más no salen de clase todavía. Ellos siguen en clase y no tienen pa' cuándo. Y por los lonches empiezan a darlos a las 12. Sí, si me voy un poquito más tarde, a veces ya no alcanzamos como que al principio eran más poquitas. La vez pasada, de las primeras que llegamos, nos dieron pizzas enteras. Entonces se van a atacar, van a unas cosas y pues no acabamos, no alcanzamos todo igual. Pero aquí vengo corriendo en chanclas porque... ¿Cómo no me bajo del carro? Pues qué importa. Entonces sí te dejo mi mascarilla. Vámonos. Vean que hoy sí hay fila. Ahorita lo bueno que avanza rápido. Y más vale porque me vine sin niños. Sí avanza rápido, pero les digo, siempre hay filita. La vez pasada fue suerte que no hubiera gente. Ya llegué. Hoy se vea fila. Me hubiera gustado grabar la fila que había cuando salí de ella. Había más de la que cuando entré. Pues bueno, vean. Esta vez, otra vez fue un galón de leche grande. Y me dieron también unos chicos. De nuevo estas carnitas de pollo que estaban muy ricas. Otra vez papa. Y apio. Va el nombre siempre. Manzanas. Me dieron ahora dos de queso rallado. Pero es así como cheddar. Me dieron dos también de yogur natural. Y de nuevo este pollito. Yo creo que mañana vamos a comer de este pollito. Voy a ver cómo lo hago. Es pollo con chili. Yo creo que con un arroz blanco. Y esto es lo que vamos a comer mañana. Porque tengo ahí el otro. Porque uno creo que igual no nos alcanzaría. Dos si nos alcanza. Y pues aparte de eso. La bolsita esta de... Que trae los panecitos y pancakes. La vez pasada no me dieron pancakes. Uy, estos pollitos que son aquí abajo. Les encantan a los niños, vean. Dieron. La vez pasada no me habían dado conchas. Hoy sí vienen tres conchas. Vienen dos de pancakes de moras. Pues están ricos. Pizza. Ya tenemos mucha pizza. Vamos a tener que comer pizza. Porque ya hay pizza. Tres pizzas. Y las de la vez pasada no nos las comimos. Dos panecitos de estos. Dos muffins de blueberry. Dos burritos. Y estos pollitos que le encantan a Carlitos. Es lo que nos dio en el día de hoy. Y pues para hacerse ni le traje una soda. Porque la comida ya está. Y ya voy a servir. Pérensela a las manos. Que es hora de comer. Porque te ríes siempre que te grabo. Te ves bien guapo. Ay, tu hermano está bien pinche loco. Esta es una cara bien fea. Uy, que es un pinche madre. Vean la vez pasada que fui al mandado. El jueves pasado. Compré este paquete de galletitas. Que traen para que las decoren. Sus cremitas y esas cositas. Escogí que no estuvieran quebraditas. Y se ve que vienen empaquetadas bien. Para que me imagino que me aguanten hasta Navidad. Porque no quise esperarme. Porque capaz no las encontraba después. Son 16 galletas de vainilla. De vainilla. En forma de botita. Tienen el icing blanco, rojo y verde. Y también traen pues estas cositas. Para decorar. Y es para que los niños se pongan a hacer en actividad del 24. Porque a veces uno de adulto también está platicando. Haciendo sus cosas. Y los niños de repente se aburren. Entonces dije, pues bueno. Con este igual nada más van a hacer ellos. Y también este su primita. Sofía. Entonces para ellos tres. Más que suficiente. Unas galletitas. Capaz hasta ahí me pongo a decorarlas con ellos. Voy a ver si compro más de estos frosting. Porque siento que es muy poquito. Pero a veces es más fácil encontrar que galletas. Ahora resulta. Ahora resulta. ¿Puedo tomar video? Mientras estás haciendo la clase. Porque tienes una sonrisa bonita cuando te vengo a tomar video. A ver. Let me see your face bonita. Let me see your face bonita. Ahí está la niña. Ella es bonita. Ay, tú tienes la face bonita. Y la minda allí tirada entre las chanclas, basura y juguetes. ¿Puedo tomar una foto con ti? ¿Por qué no? Me gusta. Ya me voy. Ándale, termina la tarea acá, mi hijo. Pero mira qué bolche huevona. La mina y ahí abajo. Mira más. Le encanta vivir en el cochinero la floja. Gordita. Mira nada más. Sí, gordita. Dale pues papi. Termina tu clase. Me acabo de dar una manita de gato porque me van a necesitar a cenar. Vamos a ir a cenar Carlitos y yo. Los niños me van a cuidar a mi prima. Y pues me di una manita de gato así súper rápida. Me puse pestañitas bien naturales como pueden ver. La otra vez las compré cuando fui a Target y me gustaron mucho. No sé si se las mostré. Pero hagan de cuenta. Bueno, ya tiré la cajita. Pero son de Ardell. Y me vengan así súper, súper sencillitas. Nada más como para darle volumen a mis pestañas. Para que no se vean tan falsas. Y se ven como que apenitas y se ven, ¿no? Pero vean. Ya les da el volumen. Me puse poquito más rubor y contorno. Y listo. Vamos a irnos a cenar un ratito. Vamos a irnos a cenar un ratito. Vamos a irnos a cenar. Y ya estamos rompiendo las reglas. Las lelas. Las lelas. Las lelas. Se pone que a las 10 hay toque de queda. Son las 10.06. Las 10.06. Esto no es una pluma. Las lelas. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país.